¡Aplausos! 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 que tu blanca mano cierre la herida que en mi pecho abrió yo ya no creo que tu blanca mano cierre la herida que en mi pecho abrió y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó y me hice arrastra sin tomar venganza o en silencio como muero yo mas cuando en brazos dios no ser dichoso caigas rendida de placer y amor recuerda al menos que has dejado truca una existencia que mató el dolor recuerda al menos que has dejado truca una existencia que mató el dolor quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia que nadie sepa que te quise tanto que nadie sepa solamente dios que te quise amigo que lleve que te quise tanto que te quise tanto que tu com quien be fueras que te quise tanto Gracias.